¿Qué onda, banda? Hoy me encuentro con mi compañero y amigo, Jorge García, que va a ayudar a interpretar este tema de motel. Esperemos sea de su agrado. ¿Qué tienes que decirnos? Un saludo a mi mami, al YouTube. Un saludo, banda. Ojalá les guste este tema. Por favor, compartan el link y pasen la voz. Después de los saludos, un saludo a Whatever Tomorrow, que nos gustan mucho sus videos. Sobre todo ese crítico de Eclipse, no, te arrepaste muy capón. Para Jackie González, Yayo Gutiérrez y para los cuates de Rooms. Esperemos les guste este tema. Y esto dice así. Quisiera entender el momento en que ayer nos dejamos Quisiera que el tiempo nos deje otra vez respirar Y nos pasa el momento Y nos pasa de lejos Cierro los ojos y espero el silencio de antes Me pierdo, me alejo y no quiero volver a mentir Y no logro entenderlo Y no quiero perderlo Y nos pasa el momento sin avisar El tiempo se ha muerto y no volverás Llamarás, lo dirás, lo dirás Quiero pedirte me dejes volver hasta ti Y nos pasa el momento sin avisar El tiempo se ha muerto y no volverás El tiempo se ha muerto y no volverás Llamarás, lo dirás, lo dirás, lo dirás Quiero pedirte me dejes volver hasta ti A ti Hasta ti A ti Hasta ti Gracias y hasta la próxima Hasta ti Gracias por ver el video.